hey qué tal a todos muy buenos días tardes noches o lo que sea bienvenidos a otro nuevo vídeo en este humilde canal de daniel nate river bien ahora que está muy de moda esta saga de juegos de pokemon si no es que siempre ha estado evidentemente quiero comenzar a hacer uno de los primeros gameplay con relación a uno de estos juegos y dada las circunstancias de que bueno ya he jugado la gran mayoría de estos títulos con excepción de espada y escudo me di a la tarea de hacer este gameplay a lo mejor por entretenimiento propio acerca de pokemon rojo fuego el objetivo de todo esto es evidentemente completar la pokédex de canto y la pokédex nacional vale un reto bastante titánico si me lo preguntan y por el cual voy a comenzar a hacer principalmente este gameplay vale se dan cuenta la partida que yo he elegido pues es una partida que no tiene mucho tiempo que acabo de iniciar es una partida extraída de mi consola nintendo wii vale y en el equipo tengo evidentemente a los tres iniciales wow 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 pero cómo es que tengo estos tres iniciales concretamente en una partida caso utilizas chetos trucos no no es así lo que hice únicamente fue hacer un intercambio entre diferentes partidas de tal manera obviamente que inicie tres partidas diferentes obviamente cada una con un determinado inicial y lo único que hice fue hacer como tal los intercambios con un programa llamado pokéhex eso es para tener los tres iniciales de remate ok bien decía nuestro reto aquí consiste en completar la pokédex la pokédex de canto y la pokédex nacional la pokédex de canto era algo que ya había hecho hace tres años pero tenía mi partida en un teléfono celular que me lo terminó robando desgraciado brian así que vamos a volver a iniciar en este caso hice la transferencia de pokémons antes de iniciar el combate contra mi rival así que vámonos de aquí voy a subir un poquito más el volumen ahí está va vamos a darnos pues en la torre obviamente que aquí puedo generar un daño a la partida irreparable si es que utilizo los otros pokémon que tengo en mente es decir tengo que sí o sí ganar este combate ya que si pierdo el combate sabemos que el juego me da la opción de elegir a los pokémon que me quedan como tal en mi equipo pero como este no es un evento que suele pasar obviamente que la partida se va a atascar y puede que llegue a corromperse así que vamos a empezar a con este combate primero vamos a hacer el agruñido para bajarle sus golpes un poco en la potencia de sus ataques ok sí señor sí vamos a pegarle con la caja debo de decir también que pokémon rojo juego es uno de los primeros juegos de esta franquicia que yo comencé a jugar anteriormente cuando era más joven nunca me llamó la atención esta saga pero un día en el cual estaba ya a punto de salir de vacaciones en la universidad y no tenía nada que hacer se me ocurrió pasar este juego a mi teléfono y comenzar a jugarlo para matar el tiempo resultado pues me empezó a gustar mucho y ahí seguí con la aventura y seguí hasta empezar a modificar partidas y intercambios y demás los únicos juegos que faltan en la colección es espada y escudo pero la economía ahorita no está lo más óptima para comprar una nintendo switch bueno ya le ganamos a mi rival para mí este rival siempre se va a llamar ramiro dado que este este mote fue el primero que le puse a esa primer partida de pokémon quién es ramiro por qué surge ese motivo bueno porque aquella ocasión en que yo estaba jugando aquella ocasión en que inicié mi partida no tenía mucho que me había peleado con un vecino un vecino con ese mismo nombre me llevé el dinero y como se lo fui a pedir estaba bien borracho y me quiso golpear yo pues del coraje que le tenía pues no le pude bueno venía con sus amiguitos 4 o 5 y no le pude no me pude desquitar como es de vida por eso es que le puse el mote a ese personaje de ese tal ramiro ya no ha sabido absolutamente nada aquí ya no vive en la calle no ya tiene rato que ya no vive ya no vive aquí pero por eso es que le puse ese mote a miro bueno vamos a darle por ejemplo estos nombres con excepción de este fermín que le voy a cambiar el nombre porque este no es el nombre que tenía originalmente este nombre de mi funda también tiene algo especial a todos los charmanders que yo les pongo siempre les pongo este mote mi funda porque en aquellos entonces en la universidad nos reíamos de un compañero que pues a todo también le ponía el nombre de mi funda de hecho le decíamos mi funda a este compañero se lo hicimos y pues pues nada más porque estaba de gracioso ese día y como no se ve que mote ponerle a mi charmanders pues dije ah le voy a poner el nombre de este compañero y le puse mi funda hay otro pokemon al cual le puse en mi primera partida la chata porque así también le decíamos otro compañero de la universidad y este de moicas y este que le voy a poner el nombre a nefas obviamente viene en una serie de un canal perdón de youtube el famoso wherever tomorrow y pues así se quedaron prácticamente los motes de mis pokemon por eso todo charmanders que ustedes vean en cualquiera de mis partidas ya sea rocofuego, ya sea pokemon blanco, sol y luna van a tener evidentemente esos motes sí o sí al igual que el mote de mi rival que se llama ramiro ajá, ahorita tengo un pinky pero ahorita no me interesa subir de nivel por el momento no nos vamos de aquí vamos a ver si podemos completar toda la pokedex ojalá y sí nada más que se requiere paciencia y tiempo tiempo es el que ya casi no tengo la vida laboral ya es muy distinta la vida laboral nos hace que poco a poco dejemos este tipo de cosas de lado pero ya que vamos a entrar en vacaciones ¿por qué no? dedicarle un momentito a esto así que para que no haya algún arrepentimiento voy a guardar mi partida y nos salimos de aquí de hecho voy a continuar con otros gameplays que tengo ahí pendientes tengo el docarina del tiempo solo que mi partida se dañó y voy a volver a empezar de manera individual una partida hasta llegar al punto donde nos quedamos que es en el templo del bosque ah, qué pesado ajá, sí, sí, sí sí, hermano, yo le llevo tu correo como no tengo otra cosa mejor que hacer no es que estar vagando en una ciudad utópica, por cierto de aquí, pues evidentemente nos largamos hacia acá yo siempre tenía la costumbre de subir mis Pokémon antes de llegar con Brock que es el primer líder de Regimnasio a nivel 10 con el tiempo descubrí que no era tan necesario hacerlo bueno, es un proceso muy bueno pero es un poco tardar bien, avanzamos, avanzamos, avanzamos aquí llegamos al pueblo Paleta y vamos acá a ver, le traigo un encargo ya llegó su Diddy Food menos mal que no monetizo los videos y no me estarían demandando vas a empezar a molestar Ramiro de veras sí, ahora nos va a dar la Pokérex la famosa Pokérex lo que me enfada en los juegos posteriores me parece que en Espada y Escudo todavía sigue esta característica de la cual voy a hablar pero se supone que ya removieron la Pokérex nacional vale, normalmente las Pokérex se te dan para la que de cada región en cada juego tienen que estar sí o sí pero normalmente cuando uno completa la liga te dan como tal la Pokérex nacional para que puedas registrar los Pokémon de todas las regiones existentes en Pokémon Sol y Luna remueven esa característica y ahora la Pokérex nacional la puedes ver únicamente acá en el Banco Pokémon eso sí para ver para acceder al Banco Pokémon pues tienes que pagar una mensualidad la verdad eso molesta mucho o sea no estoy en contra del Banco Pokémon al final de cuentas es una buena aplicación lo que estoy en contra es pagar por una Pokérex nacional cuando eso anteriormente nos fue a ser agarradito pero claro Don Dinero siempre sacando de de hasta lo que no vale ya tengo la Pokérex ya tengo Pokébolas ahora sí voy a agarrarme las Pokébolas y vámonos a ir a cazar he de confesarles también que empecé en el 2016 17 creo que en el 2016 son 4 son 5 casi 6 años y nunca de los nunca me ha salido un Pokémon Shiny en modo salvaje sé que muchos usuarios los llegan a atrapar evidentemente con ciertos eventos o llegan a utilizar trucos o estos Pokémon luego salen en algunos este no me parece que el único juego donde sale uno de manera legal y más sencillo es en el de corazón oro donde sale el Garados Garados Rojo pero así a mí nunca de los nunca me ha salido un Pokémon Shiny he visto usuarios que hacen prácticamente mucho reinicio de cada partida de sus juegos para que sus iniciales les salgan en Shiny considero que eso es bastante frustrante yo siento pero vamos a ponerle aquí esta patita decía que de los Shiny muchos usuarios hacen mucho reinicio de juegos para poder obtenerlos o utilizan programas tales como Poke Hex o Poke SM para modificar sus Pokémon y transformarlos en Shiny personalmente yo no me gusta hacer eso es el día en que prácticamente no me llega ninguno de esos famosos Pokémon Shiny espero algún día poder tener en mi poder uno de esos que no sea por intercambio es decir que lo encuentre en estado salvaje bien ya tenemos a una Rattata llamada Paquita probablemente no me la voy a llevar a la liga Pokémon pero pues la voy a tener aquí en el equipo un ratito vamos a ver que otra cosa por aquí agarramos antes de entrar a los Poképut a los Poképut azos un Piggy pura hembra ahora ha salido creo que aquí ni siquiera va a ser necesario hacerle daño los Piggy son fáciles de atrapar ok corrijo las mujeres son difíciles de convencer las hembras en este caso las Pokémon hembras no se vayan a ofender no es nada personal lo digo en el buen sentido vale ok le voy a pegar con mi funda arañazo a lo mejor también es por la naturaleza puede ser ok ahora sí a ver si se deja atrapar luego hay Pokémon con un ratio de captura bastante alto que son tan comunes y que tienen un nivel tan miserable y no se dejan atrapar hasta las 7 o 8 Pokéballs que les lanzas así estén ya a punto de debilitarse y no se dejan voy a creer vamos a ponerle no se no se no se no me adapto ahorita los botones ahora sí creo que ahí está la partida funcionando de mejor manera más bien ya ajusté prácticamente los botones porque no cuento con un control Bluetooth y tengo dedos sumamente grandes para esta pantallita del teléfono así que ahora sí vamos al mote le vamos a poner este mote ok la canción no parece que no tuve no me adopto la fresca probablemente me lo lleve a la liga probablemente no quién sabe ok vamos a seguirle vamos a seguirle como no tengo cuates con quienes intercambiar probablemente esto ya serán videos posteriores pero probablemente como no tengo con quién intercambiar tenga que hacer la evolución la evolución sin intercambio es decir con el programa de pokehex en algunos pokemons como gengar como machamp macho se llama como golem vale vamos a seguirle ajá si cura mi equipo pokemon como siempre servicios gratuitos y que debe pagar completamente el estado como deberían ser las cosas ok vámonos a ver ahora si equipo pokemon hasta el momento van 5 pokemon dentro de la lista mi inicial que fue este volvasor 2 por intercambio charmander y squirtle y 2 que he capturado en modo salvaje así que voy a dejar a la fresca me conviene tenerla aquí puesto que voy a entrar con pokemon tipo bicho y tengo que ponerles unos fregadazos porque si son molestos eso me recuerda que antes de entrar antes de entrar de lleno evidentemente al bosque necesito hacerme con algunas pokeballs y con algunos antídotos a ver compro cuántas tengo en la bolsa dame 8 8 pokeballs vale para que tenga 10 ahora antídotos dame 5 por si por si las y dame 3 pociones así me quedo con 80 poke pesos y creo que con esta fórmula podemos ir bien equipados a reventarnos a los entrenadores de allá esencialmente tengo la partida casi ganada al tener un volvasor eficaz contra los pokemon tipo roca pokemon que utilizan en el primer gimnasio tengo un squirtle es cierto pero sabemos que evidentemente cuando son pokemon de intercambio tienen a desobedecer hasta que uno tenga medallas hay que ganarse el respeto con esos pokemon a ver anciano me vas a enseñar a mi como cazar pokemon no lo creo ahora si ahora si señor miyagi enséñeme a atrapar pokemon creo que es la parte más molesta que a muchos entrenadores les ha molestado valga la redundancia a lo largo de toda esta maldita vida ahora la poquetel era un item un objeto que no nunca ha vuelto como tal a salir en los posteriores juegos de pokemon ay volví a hablar con ese viejo si 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 andale pues creo que la poquetel le te enseña algunas cosas esenciales o básicas para entender mejor el juego en lo personal nunca me sirvió de hecho ni sabía que existía hola buenas tardes hay unos vidrios entramos de lleno al bosque verde a ver soy yo o la forma que tienen los los árboles son como de un personaje que está haciendo músculos o que está haciendo fuerza no sé siento que como que me perturban esos arbolitos creo que aquí hay pokebolas a ver vámonos por acá creo que aquí hay un objeto tirado creo que es una poción lo cual me convendría muchísimo si ah perfecto a ver que podemos encontrar aquí nada ahora si un widow estos pokemon como son latosos también el problema es cuando terminan envenenándote tienes que correr al centro pokemon ah y para colmo me hacen golpe crítico una pokebola recuerdo también que en el bosque verde me encontré evidentemente un kakuna que es la versión de versión como se llama esta parte no se bueno es de biología la versión capullo de widdle pero pues evidentemente me llevé una decepción al darme cuenta que el único movimiento que hacía era fortaleza no atacaba voy a creer y así me lo llevé yo a pelear contra el brock el primer combate pokemon con con un verdadero capullo que lo único que hacía era activar fortaleza obviamente que lo aplastaron al pobre bien de momento los únicos que me interesa que incrementen su nivel sería de momento mi volvosor y a la fresca es ella evidentemente para que active algún ataque tipo tornado que pueda ser eficaz contra los insectos y a este pokemon obviamente para prepararlo con el combate contra el gimnasio contra el líder del gimnasio vamonos el primer combate de entrenadores es el joven chano ah no es cazabichos jano ok bastante pesado es un widow nivel 6 bueno mi vuelvo a ser a la par a ver déjate venir todavía no tengo el ataque de drenadoras que lastima bah pues puro placaje al ser un pokemon tingo planta veneno va a ser muy difícil que lo lleguen a envenenar o sea prácticamente vuelva sor tiene grandes ventajas para elegirlo como pokemon inicial no entiendo por qué la gente lo rechaza pero tiene grandes ventajas te hace el camino más fácil para enfrentarte a brock y a misty que son los primeros líderes del gimnasio hay que ver esas ventajas es eficaz contra pokemon tipo roca y pokemon tipo agua que son los pokemon que utilizan los primeros líderes del gimnasio hay que verle esa ventaja uno y dos aquí en el bosque verde el problema de weed es que termina siempre envenenando los pokemon cosa que a volvosort no la afecta en ninguna circunstancia y voy a recuperar esos puntotes de vida esos puntotes de salud a continuación vamos a activar drenedoras ahí está perfecto ahora otra vez la caje el punto de recuperar mis puntos de salud también tiene un maravilloso ataque con el juego que puedes recuperar puntos de salud en caso de que se te acaben las pociones en caso de que se te acaben aquí los antídotos cosa muy común que pasa al inicio de la partida ya que no hay mucho dinero y muchas formas de obtener ingresos para no estar yendo y regresando yendo y regresando con un balbasor es fácil pero claro no lo quieren por ser pokemon triplante eso voy a atacar con puro venido para recuperar mis puntos de salud así así aunque ataque no me va a hacer tanto daño perfecto déjate venir uno más a ver otro más creo que es lo único que está haciendo Caterpie utilizar disparos de mora dejaré esto en vibrador y desactivaré después las notificaciones eso es lo malo de jugar en teléfono celular ya placaje ah ok no recuperé todos mis puntos de salud pero al menos no estoy tan golpeado listo nivel 7 3 niveles más y podemos ir a reventarnos al brocas vale a ver quiénes tenemos en el equipo 3 3 estos no han subido de nivel ni de chiste así que obviamente que faltan 2 pokemon aquí muy importantes que es Caterpie y el Pikachu pero en el caso de esos si no los encuentro aquí puedo incluso llegar a transferirlos de 3 partidas tengo una partida terminada en la Nintendo 3S así que ahí puedo utilizarla a ver vamos a reves otra vez le puse Chespin a mi Widow mi cuenta me di perdón ando pensando mucho en el Pokémon X extraño la región de Kalos nada más falta que a mi no sé que otro Pokémon le ponga a mi Metapod le ponga Rayquaza bien el Ñido falló este ataque casi nadie lo falla ahora sí a seguir aumentando mis puntos de salud para mantenerme firme en este combate ah ah sí está choncho el ataque pensé que lo iba a debilitar más ok bueno el Ñido no este Pokémon cómo me molesta tanto Widow me molesta tanto cuando termina embeñanándote ya no tienes dinero no tienes sentido porque tienes que correr antes de que se debilite tu Pokémon pero con mi Volvazor con mi buen amigo Fermín eso no pasará bien uno más vamos recio un ataque más 16 16 perfecto listo listo nivel 8 ah ¿tú ya falta otro? uff ah perdón son tres ¿qué haría en estos momentos? mmm no sé estoy pensando perdón me pide tanto tiempo pensando entre darle la experiencia a los Pokémon a los Pokémon que no la tienen o seguir incrementando la experiencia en el Volvazor creo que voy a darle la experiencia en el Volvazor los otros no me interesa llevarlos a una liga ni evolucionarlos de momento así que por el momento me voy a enfocar en este otro más chale lo que se llama velocidad de plano no es que no ok ahora otro placar y hazlo una vez lo volamos está delatoso para el exacto sí vámonos más experiencia eso más experiencia nivel 9 vacuna perfecto aquí sí creo que sí voy a darle la experiencia a otro Pokémon más así que primero vamos a infectarlo con drenadoras después ya que está infectado y que le voy a ir debilitando poco a poquito ahora sí a mi Fiki a la Fresca que sí está débil no tiene muchos puntos de salud me interesa que aprenda el ataque de tornado perfecto vámonos pues vámonos pues un placaje sí endurecete pues endurecete ándale exacto carnal exacto no me jodas es todo lo que hace ese Pokémon nada más endurece sirve sirve únicamente esa cosa como pizopapeles junto a Metapod recuerdo que cuando evolucioné mi Widdle no quería que evolucionara esta forma porque creí que iba a perder su ataque de placaje tiempo después me di cuenta de que no pasaba nada que conservaba su ataque de placaje solo que si uno captura a un Kakuna de manera salvaje obviamente que no va a tener placaje el único movimiento va a ser fortaleza y por ende pues va a servir únicamente de pizopapeles vale vámonos nivel 5 ataca arena bueno algo salvo perfecto listo ya solo estamos a un nivel para que pueda enfrentar mi Bulbasaur mi Fermín a el líder del gimnasio Brox de Pokémon tipo roca me acuerdo cuando vi en Valiente la primera vez claro como todo niño la primera vez quise ponerle una friega quise ponerle una friega bien emocionado con mi Charmeillon a Onix resultó que quien lo puso la friega fue efectivamente Onix pero después con el paso del tiempo yo empecé a entrenar bueno empecé a jugar con mi partida inicial con Charmander y la técnica que suele utilizar era levelearlos todos a nivel 10 y con Butterfree envenenar a Onix obviamente pues si la velocidad era más alta a veces él lo terminaba envenenando o a veces el propio Charmeillon ya evolucionado después de Charmeillon lo que hacía era pues hacerle un daño crítico con una quemadura y poco a poco irle bajando su salud pero pues si queremos hacer esto rápido creo que definitivamente este Pokémon Vuelvasort es la opción correcta o Squirtle eso unos puntitos más de salud ups ya se me van a acabar las avenadoras bien no me afecto del todo no me afecto del todo si puedo si puedo si puedo si puedo aún no estamos en la crème de este juego manchado manchado el el Caterpie eh a puro golpe crítico órale exact no más este me faltaba a ver creo que está en buen nivel para poderle poner unos Pokkete tazos a un Caterpie no quiero gastar las pociones porque son escasas pero a ver si hace buen daño por cierto no no me ni qué natural esa tenía esto en fin por si la slice ataca arena esto es para que en caso de que su placaje sea más fuerte que mi Pokémon no me afecte tanto vámonos otra vez vámonos eso eso yo tenía razón en hacerle el ataque arena baja 4 puntos en su salud pero algo salió a ver creo que si las previsiones son correctas la fresca puede subir hasta el nivel 8 porque gana demasiada experiencia creo espero que así sea ah o sea que el disparo demora aunque sí falla pero los placajes nunca fallan voy a creer nivel 7 ah casi casi bueno casi 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 llegado al nivel vámonos lo que quiero es ahorrar dinero en esos momentos bien seguimos 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 ahorita en esos momentos no quiero ponerme a buscar al Pikachu prefiero mejor agarrarlo en el centro de la eléctrica ah mira una esta una este para que vea si lo voy a capturar pero no lo voy a meter en el momento en el que quiera hacerlo posteriormente ya después con el paso del tiempo si me da ganas de evolucionarlo la evolución va 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 primero drenadoras eso ahora endurecete lo mejor que puedas voy a quitarte algunos puntos de salud no me voy a divertir contigo y otra Pokémon tampoco no te pongas ah como crees eso no te fueras Pokémon especial ni que en el equipo tuvieras ataques bien especiales bien fuertes no eres un bendito pisapapeles y te das ese valor te haces la digna ok bueno ya que te vas a poner digna órale pues fortalece a mi Pokémon ándale ya que te vas a poner muy especial órale dale salud dame de tu poder give me the power a ver otra vez nomás esta me faltaba se cree legendario o que ah ok ok se siente legendaria la chava se siente muy especial no ah 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 órale pues nomás eso me faltaba ya se diera el lujo de sentirse Pokémon especial a ver otro lo que me da coraje es que si se pone tan estricto el juego pelea mucho este Pokémon en dejarse atrapar para que al final cuando uno lo meta en el equipo ni siquiera pueda atacar nada más se endurezca o sea como crees no 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 es posible a ver es para lo único que sirve porque no se han manchado eh si no utilizaré algún ataque como asco así sáquese a ver tienes menos de la mitad vaya vamos a ponerle como su mote lo indica en sus características la porque es hembra la digna vámonos se pone muy digna por favor se siente legendaria vámonos 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 falta otro entrenador aquí a ver tú soquete no me digas no si no me dices no me he enterado estaba perfecto otro piso papel es más un pokémon perfecto para subir la experiencia a tope aún no tengo ataque por tornado así que creo que es este basta mi objetivo ahorita no es fortalecer a todo el equipo sino fortalecer a los más fuertes a los que me conviene para hacer esto lo más rápido posible vámonos 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 eso ahora pues como ya no tiene otro objetivo ni otro sentido de vida más que el de endurecerse dale Chessin dale dale niño épale épale no le he puesto a pelear al pobrecito creo lo curioso es que este pokémon si puede envenenar a otro tipo bicho el problema de metapod es que se cura son de niño niño pero no hay gran carnet todo es lo reviento ya solo falta un entrenador más para salir de este goceo envenenado bueno tampoco es la gran cosa y no hace falta que de una vez suban sus puntos de salud nadie vámonos épale uno más uno más eso bailo berta bailo berta ah todavía no se prena el movimiento tornado caterpie a ver pues nuevamente saco a vuelvo a hacer y los dejo caer no le dejo caer las derendadoras ajá mucho me va a hacer daño tu tu disparo demora así que vámonos a con los pokémon más debilés a lo mejor vamos a chocar mi cinta aún no tengo ascuas pero no es como que me interesa subirle a nivel claro está el pobrecito aunque suba al nivel 11 no me va a valer ser no es tampoco como tan necesario para pelear con el líder del gimnasio bien otra vez arañoso arañoso eso hay que echarle otro chuchol 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 otro por qué reducen la velocidad pero al final de cuentas nos voy a golpear esos mpc de clamo son bastante absurdos en fin 4 disparos demora ah no esta vez no eso bien ya lo tengo nivel 10 listo para reventar sus brocas ok va tengo paquita meta quiero acabar esto rápido tengo falta un entrenador más pero me fallo me fallo bien entrenador eso no me quede sueño pelear con reme top puro latigazo padre endurecete ahora si como dirían por ahí agárrame las pokebolas y sácame el meta utiliza el lengüetazo sobre él para activar surf y aumentar su experiencia perfecto vámonos excelente uno menos ahora si el que sigue si la rata eléctrica sale por aquí estaría bien pero creo que la rata eléctrica no sale es muy difícil que salga vamos nivel 8 vámonos uno más que que te importa que si tengo frío o no que te importa todas esas carrerías no 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 Tommy 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 ok 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 mi estimado Tommy que puedas descansar vámonos ya empezó ya empezó ya empezó las últimas drenadoras te las voy a dedicar a ti bien école épale 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 epa 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 ahora si apuro de la tigazo epa fermín vamos fermín vamos no no hace mucho ahora podemos mencionar pero no hay fallas nada que un placas que no pueda hacer nada que un placas que no le pueda bajar ya la voy a bajar no mijo que más tengo que le hagan falta a puntos de salud a mi funda échale campita échale bien ahí está ya tengo mis puntos de salud al tope arañazo sí ya ya lo volé ya nada más hace un vuelto que yo me dar y yo ya lo volé perfecto nos sacse ahí está el 7 por fin ascuas ahora ahora si no puedo volar a los pokemon tipo insecto de este bosque fuimos de aquí vamos a analizar el equipo que tengo vaya y no gasté siquiera pociones ni antídotos me la ya bien tranquilo ya ven chavos así es como se debe atravesar el bosque todo con calma tranquillitos no me viene ese momento de desesperación de utilizar los antídotos solo utilice algunas pokebolas pero nada fuera de lo normal sigamos en el brocas 3 4 5 7 8 y 10 como siempre hay que guardar chavos vámonos chavos vámonos 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 llego a ciudad plateada agarro las agarro el centro de pokemon gratuito lo que lo cubre siempre el estado la salud debe ser un servicio gratuito cosa que en la actualidad ni siquiera los gobiernos se frustran por esa situación ok y está en nuestra constitución bueno a ver voy por algunas pociones en caso de que las cosas salgan mal vamos a reventarnos las brocas dame otra poción no no me alcanza para una bueno saque ahora le pues una poción y nos vamos al gimnasio pokemon finalmente el primer gimnasio el primero de los primeros el que tanto trabajo me costó como debía de ser el primer gimnasio cuanto miedo le agarra el brote cuando inicié este juego ya después cuando no sabes jugar 2,3,8,9,10 veces ya panjo o al menos no panjo pero ya sabes con que me pegarle hola angelito ¿quién estás? ah sí muy latoso ¿no? perdón 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 carnal es la costumbre disculpa vale número 11 el que sigue vale excel no le bajó todo no 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 puede ser uy molesta tanto esta gracias ah perfecto no le afectó tanto la precisión porque luego el juego se agarra de que gasta todos sus zapatos al final nunca le pegs nunca aciertos bien vamos ahora sí brocas prepara la vaselina broca que te voy a dejar entrar el látigo cepa voy a guardar ahora sí prepara la vaselina broca te va a entrar el látigo cepa que no vas a hacer ni por dónde sí 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 vámonos échale compa échale ajá el mundo está pues está con nivel eh échale 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 un solo golpe no me sirvió ni para el arranque jajaja ni para espantar a un perro carajo onyx vamos a ver qué tan largo está el onyx en comparación con miliata de ocerpa échale golpe crítico jajajaja ya le gané ya le gané jajajaja mis cosquillas me hizo gracias gracias volvasor cuánto duró el combate cuánto duró el combate 20 segundos o menos jajaja te dije que te iba a dejar entrar el látigo cepa vámonos es para que veas chavo cómo se juega perfecto perfecto así está esto al fin al fin pude terminar el primer gimnasio pokemon de una manera rápida de la mano de este pokemon de la mano de mi vuelvasor alias fermín que me dio prácticamente la victoria acabó prácticamente con los dos pokemon más poderosos de brock en menos de 20 segundos como debe de ser si señor ahora si ese es el equipo pokemon que desde el momento utilice para enfrentar al líder de gimnasio de ciudad plateada vale bueno pues que más podemos decir esa es la primera parte de este gameplay la primera parte la primer medalla conquistada hasta el momento faltan por por delante tenemos tres seis siete medallas más y la liga pokemon y si a esto le añadimos que falta completar la pokérex de canto pues si el camino es bastante extenso bueno pues antes de terminar obviamente guardo mi progreso y con esto yo me despido de todos ustedes esperando que los pocos que hayan visto este gameplay les haya gustado y los que no pues no ya ni modo que le vamos a hacer nos vemos cuídense chao